Los profesionales de Cruz Roja que prestan servicio de socorrismo en la playa del Parador de Mazagón participaron el lunes en un simulacro de salvamento organizado por el Ayuntamiento de Moguer para comprobar la efectividad del equipo desplegado en la zona. La normativa establece que los socorristas tienen un máximo de cuatro minutos para actuar en un caso de emergencia, un tiempo que el equipo que opera en este tramo costero consiguió reducir hasta los tres minutos quince segundos desde que la torre de control dio el aviso de auxilio hasta que el personal le realizó a la víctima la reanimación cardiopulmonar. Una actuación rápida y eficaz que pone de manifiesto la adecuada preparación de todas las personas que velarán diariamente por nuestra seguridad en la playa del Parador. El concejal de Turismo José Antonio Rodríguez y la concejala de Seguridad Ciudadana Pilar Rodríguez no perdieron detalle del ensayo realizado en este privilegiado entorno natural gestionado por el Ayuntamiento de Moguer en el que sigue ondeando la bandera azul y la Q de calidad. El operativo de vigilancia y socorrismo de la playa del Parador lo componen seis profesionales que cuentan con el apoyo de dos sillas de vigilancia, una torreta central y un puesto de socorro en el que disponen de los medios necesarios para el correcto desarrollo de sus funciones. Durante el fin de semana este dispositivo se reforzará con personal de enfermería y una ambulancia.